¡Dame pa! ¡Ay ya maca! ¿Y ahora qué vengas? Me prestas dinero ¡Muy a huevos! ¿Para qué chingados quieres dinero tú wey? Es que nada más quería pasear a mi novia ¡Pues ponte a trabajar wey! Es que quiero salir a comer con ella ¡Pues ponte a trabajar wey! ¿Cómo te vas a dar dinero para que te vayas a pasear con tu vieja? ¿No me vas a prestar? ¡No! ¿Qué gacho eres contigo? Pues no Yo me puso de decirte que no seas así ¡Ey hombre! Tiene que trabajar el wey Pero se está pidiendo un favor, te los va a regresar ¡Ay sí! ¿Cuándo me los va a regresar? ¡Yo te los presto mamá! ¡No! ¡Yo te los presto! ¿Cuándo quieres? Pues no me vas a ocupar a 100 Mira, por eso lo haces pinche huevona hijo de la chingada Por eso lo haces pinche huevona hijo de la chingada Por eso lo haces pinche huevona hijo de la chingada Sí, pero también lo haces pinche huevona hijo de la chingada Gracias mamá ¿Ya ves? ¿Por qué lo haces huevona hijo de la chingada? Tú eres el que lo está haciendo así Mira, fíjate cómo eres Tienes que confiar en él que te va a regresar ¿Por qué me dijiste que no traes dinero? Es mi dinero ¿Por qué me dijiste que no traes dinero? ¿Por qué me dijiste que no traes dinero? Y es verdad 1 1 1 1